Sura de la familia de Imran Me refugio en Allah del maldito Satanás En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Alif Lam Nim Allah, no hay Dios sino Él, el viviente, el sustentador Ha hecho que descienda sobre ti el libro con la verdad Confirmando lo que ya había Al igual que hizo descender la Torah y el Evangelio Anteriormente, como guía para los hombres Y ha hecho descender el discernimiento Es cierto que los que niegan los signos de Allah Tendrán un fuerte castigo Allah es irresistible Dueño de venganza No hay nada, ni en la tierra ni en el cielo Que se esconda a Allah Él es quien nos forma en las matrices como quiere No hay Dios sino Él El poderoso El sabio El sabio El sabio El sabio El sabio Él es quien ha hecho descender sobre ti el libro, en el que hay signos precisos, que son la madre del libro y otros ambiguos. Los que tienen una desviación en el corazón, siguen lo ambiguo, con ánimo de discordia y con pretensión de interpretarlo, pero su interpretación sólo Alá la conoce. Y los alaigados en el conocimiento dicen, creemos en Él, todo procede de nuestro Señor, pero sólo recapacitan los que saben reconocer lo esencial. Señor nuestro, no desvíes nuestros corazones después de habernos guiado, y concédenos misericordia procedente de ti. Ciertamente, tú eres el dador generoso. Señor nuestro, es verdad que vas a reunir a los hombres en un día sobre el que no hay duda. Alá, no falta a la promesa. Es cierto que a los que se niegan a creer, de nada les servirán sus riquezas y sus hijos ante Alá, son combustible del fuego. Tal y como ocurrió con la familia de Faraón y con quienes les precedieron. Negaron la verdad de nuestros signos, y Alá los agarró a causa de sus transgresiones. Alá es fuerte castigando. Dí a quienes se niegan a creer, seréis vencidos y reunidos para ser llevados al infierno. Ya Hanam, qué mal hecho. 111. 111. Qued كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين 121. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 132. Hubo un signo para vosotros en los dos ejércitos que se enfrentaron. Unos combatían en el camino de Alá, y a ojos de los otros, que eran incrédulos, les parecieron el doble que ellos. 142. Allah ayuda con su auxilio a quien quiere, y ciertamente, esto encierra una enseñanza para los que pueden ver. 143. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرف. 153. هذا يحب الناس حياتي الدنيا والله عنده حسن المعاب 154. A los hombres se les ha embellecido el amor por todo lo deseable. 155. Las mujeres, los hijos, la acumulación de caudales de oro y plata, los caballos de raza, los animales de rebaño y las tierras de labor. 165. Ese es el disfrute de la vida de este mundo, pero Alá tiene junto a sí el lugar de retorno más hermoso. 166. قل أأنبئكم بخير من ذلكم 167. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار 177. قل أتحدثين من ذلكم 188. قل أجل من تحتها الأحياتي 188. قل أتحدثين من ذلكم 189. 919. تعالقوا عند ربهم جناتكم 1910. قل أتحدثين من ذلكم 2010. قل أتحدثين من ذلكم Allí serán inmortales, tendrán esposas puras y complacencia de Alá. Alá ve a los siervos. Los que dicen Señor nuestro, creemos, perdónanos las faltas y presérvanos del castigo del fuego. Los pacientes, los veraces, los que se entregan a la obediencia, los que dan y los que piden perdón en el tiempo anterior al alba. Alá, atestigua que no hay Dios sino Él, así como los ángeles y los dotados de conocimiento, rigiendo su creación con equidad. No hay Dios sino Él, el inigualable, el sabio. Realmente la práctica de adoración ante Alá es el Islam. Los que recibieron el libro no discreparon sino después de haberles llegado el conocimiento por envidias entre ellos. Y quien niega los signos de Alá, cierto es que Alá es rápido en la cuenta. Alá, atestigua que no hay Dios sino después de haberles llegado el conocimiento por envidias de Alá. Si te cuestionan, di, he sometido mi rostro a Alá, al igual que los que me siguen. Diles a los que recibieron el libro y a los ignorantes, ¿no os someteréis? ¿No os haréis musulmanes? Si se someten, habrán sido guiados, pero si se apartan. La verdad es que a ti solo te incumbe la transmisión. Alá, ve a los siervos. Realmente los que niegan los signos de Alá, y matan a los profetas sin derecho alguno, y matan a quienes ordenan la equidad entre los hombres, anúnciales un castigo doloroso. Esos son aquellos cuyas acciones serán inútiles en esta vida y en la última, y no tendrán quien les auxilie. ¿No has visto cómo los que recibieron una parte del libro recurren al libro de Alá, para que sirva de juicio entre ellos? ¿Y cómo luego hay un grupo que da la espalda y se desentiende? Eso es, porque dicen, El fuego no nos tocará, sino días contados. Lo que habían inventado, les ha falseado su práctica de adoración. ¿Y qué ocurrirá cuando un día, sobre el que no cabe duda, los reunamos, y a cada uno se le pague por lo que se haya ganado, sin que se le trate injustamente? El fuego no nos tocará, El fuego no nos tocará, Di, alá, rey de la soberanía, das el dominio a quien quieres, y se lo quitas a quien quieres, y das poder a quien quieres, y humillas a quien quieres. El bien está en tu mano, realmente eres poderoso sobre todas las cosas. Haces que la noche entre en el día, y que el día entre en la noche. Haces salir lo vivo de lo muerto, y lo muerto de lo vivo, y provees a quien quieres, sin limitación. La que no se le pague, sin limitación. La que no se le pague, sin limitación. Que los creyentes no tomen por aliados a los incrédulos, en vez de a los que creen. Quien lo haga, no tendrá nada que ver con Alá, a menos que sea para guardaros de ellos. Alá os advierte que tengáis cuidado con él, y a Alá habéis de volver. Dí, tanto si escondéis lo que hay en vuestros pechos, como si lo mostráis, Alá lo sabe, y conoce lo que hay en los cielos y en la tierra. Alá es poderoso sobre todas las cosas. La que no se le pague, sin limitación. La que no se le pague, sin limitación. El día en que cada uno encuentre ante sí el bien y el mal que haya hecho, Deseará que de este último, le separe una gran distancia. Alá os advierte que tengáis cuidado con él. Alá es clemente y misericordioso con los siervos. Dí, si amáis a Alá, seguidme, que Alá os amará y perdonará vuestras faltas. Alá es perdonador y compasivo. Dí, obedeced a Alá y al mensajero, pero si os apartáis. Ciertamente, Alá no ama a los que reniegan. Alá eligió a Adán, a Noé, a la familia de Abram y a la familia de Imran por encima de los mundos. Los eligió generación tras generación. Alá es oyente y conocedor. Cuando dijo la mujer de Imran, Señor mío, hago la promesa de ofrecerte lo que hay en mi vientre, Para que se dedique exclusivamente a tu servicio, Libre de las obligaciones del mundo. Acéptalo de mí. Verdaderamente tú eres quien oye y quien sabe. Y una vez hubo parido, dijo, Señor mío, he dado a luz una hembra, y bien sabía Alá lo que había parido. Y no es el varón como la hembra. La he llamado María. A ella y a su descendencia los refugio en ti, de Satán el lapidado. Y no es el varón como la familia de Imran. Y no es el varón como la familia de Imran. Su señor la aceptó con buena acogida, hizo que se creara bien y la confió a Zacarías. Cada vez que Zacarías la visitaba en su lugar de oración, encontraba junto a ella provisión. Decía, María, ¿cómo es que tienes esto? Decía ella, esto procede de Alá. Es cierto que Alá provee a quien quiere, sin limitación. Entonces Zacarías suplicó a su señor y dijo, Señor mío, concédeme una buena descendencia procedente de ti. Realmente tú eres el que atiende las súplicas. Altyazı M.K. Y los ángeles lo llamaron mientras permanecía en pie, rezando en el lugar de oración. Alá te anuncia la buena noticia del nacimiento de Yahya, Juan, que será confirmador de una palabra de Alá, Señor Castro, y de entre los justos, profeta. Dijo, Señor mío, ¿cómo es que voy a tener un hijo? Dijo, si he alcanzado ya la vejez, ¿y mi mujer es estéril? Dijo, así es, Alá hace lo que quiere. Dijo, Señor mío, dame una señal. Dijo, tu señal será que durante tres días no podrás hablar a la gente, excepto por señas. Invoca mucho a tu señor y ora mañana y tarde. Y cuando dijeron los ángeles, María, Alá te ha elegido, te ha purificado y te ha escogido entre todas las mujeres de la creación. María, dedícate por entero al servicio de tu señor y póstrate e inclínate con los que se inclinan. Estas son noticias del no visto que te inspiramos. Tú, Mohamed, no estabas con ellos cuando echaron a suertes con sus flechas para saber cuál de ellos sería el tutor de María, ni estabas allí cuando discutieron. Cuando dijeron los ángeles, María, Alá te anuncia una palabra procedente. Él, cuyo nombre será el ungido, Jesús, hijo de María, tendrá un alto rango en esta vida y en la última, y será de los que tengan proximidad. En la cuna, y siendo un hombre maduro, hablará a la gente y será de los justos. Dijo, Señor mío, ¿cómo voy a tener un hijo? Si ningún hombre me ha tocado, dijo, así será. Alá, crea lo que quiere. Cuando decide un asunto, le basta decir, sé y es. Y le enseñará la escritura y la sabiduría, la Torah y el Evangelio. Y le enseño a la escritura y el evangelio. Amén. 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 Y cuando Jesús notó rechazo en ellos, dijo, ¿Quién defenderá conmigo la causa de Alá? Entonces, dijeron los más íntimos de los discípulos, nosotros somos los defensores de Alá. En Alá creemos, da testimonio de que estamos sometidos. Señor nuestro, creemos en lo que has hecho descender y seguimos al mensajero. Incluye nuestro nombre entre los que dan testimonio. Y maquinaron. Pero Alá también maquinó. Y Alá es el que mejor maquina. Cuando dijo Alá, Jesús, voy a llevarte y a elevarte hacia mí, y voy a poner tu pureza a salvo de los que no creen. Hasta el día del levantamiento, consideraré a los que te hayan seguido, por encima de los que se hayan negado a creer. Luego volveréis a mí, y juzgaré entre vosotros sobre aquello en lo que discrepabais. Y a los que no creen, los castigaré con un severo castigo en esta vida, y en la última. No tendrán quien les auxilie. Y a quienes creen y practican las acciones de bien, los recompensaremos cumplidamente. Alá no ama a los injustos. Esto te lo contamos como parte de los signos y del recuerdo sabio. Si el nombre de Dios es el nombre de Dios, como el nombre de Adam, se liberó de un turismo, y luego le dijo que sea que sea que sea. Verdaderamente Jesús, ante Alá, es como Adán. Lo creó de tierra, y luego le dijo, sé, y fue. Esto es la verdad procedente de tu Señor. No seas de los que dudan. El nombre de Dios es el nombre de Dios es el nombre de Dios. El nombre de Dios es el nombre de Dios es el nombre de Dios. Y a quien, después del conocimiento que te ha venido, te discuta sobre él, dile Venid, llamemos a nuestros hijos y a los vuestros, a nuestras mujeres y a las vuestras Y llamémonos a nosotros todos, y luego pidamos y hagamos que la maldición de Allah caiga sobre los mentirosos Ciertamente, esta es la verdadera historia, y no hay Dios sino Allah, y en verdad, que Allah es el inigualable, el sabio Y si vuelve en la espalda, es cierto que Allah conoce a los corruptores قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله Di, gente del libro, venida una palabra común para todos Adoremos únicamente a Allah, sin asociarle nada Y no nos tomemos unos a otros por señores, en vez de Allah Y si vuelve en la espalda, decid, sed testigos de que somos musulmanes Di, gente del libro, ¿por qué disputáis sobre Abraham? Si la Torah y el Evangelio, no se hicieron descender sino después de él ¿Es que no razonaréis? ¿Es que no razonaréis? Y estáis disputando sobre lo que no sabéis ¿Por qué disputáis sobre aquello de lo que no tenéis conocimiento? Allah sabe, y vosotros no sabéis Abraham no era ni judío ni cristiano, sino monoteísta sincero, hanif y musulmán, y no uno de los asociadores En verdad, los más dignos de llamar suyo a Abraham son los que le siguieron, este profeta y los que creen Y Allah es protector de los creyentes Hay algunos de la gente del libro que quisieran extraviaros, pero solo se extravían a sí mismos sin darse cuenta Gente del libro, ¿por qué negáis los signos de Allah si sois testigos de ellos? Gente del libro, ¿por qué disfrazáis la verdad de falsedad y ocultáis la verdad a sabiendas? Una parte de la gente del libro dijo Creed en lo que se les ha hecho descender a los que creen solo al principio del día Pero dejad de creer en ello al final Puede que así desistan Y no creáis en nadie que no siga vuestra misma forma de adoración Di, la guía de Allah es la guía Ni creáis que se le pueda dar a nadie lo que se os ha dado a vosotros Ni que pueda tener pruebas contra vosotros ante vuestro Señor Di, el favor está en manos de Allah Y Él lo da a quien quiere Allah es espléndido y conocedor Distingue con su misericordia a quien quiere Allah es poseedor del favor inmenso 114. 11. 12. De la gente del libro, hay algunos que si les confías una gran cantidad de dinero, te la devuelven. Pero hay otros que aunque les confíes un dinar, solo te lo devuelven después de pedírselo con insistencia. Eso es porque ellos han dicho, no hay medio de ir contra nosotros por lo que hagamos con los ignorantes, diciendo una mentira contra Allah, a pesar de que saben. Muy al contrario, quien cumple su compromiso y es temeroso, Allah ama a los que le temen. La verdad es que los que venden el pacto de Allah y sus juramentos a bajo precio, no tendrán parte en la última vida. Allah no les hablará, ni los mirará el día del levantamiento, ni los purificará. Tienen un castigo doloroso. Pero también es un el rapido, los que les enviaran, si los que les enviaran, si lo han hecho, que les enviaran, si lo han hecho, lo han hecho, los que le han hecho, lo han hecho. Y hay una parte de ellos que tergiversan el libro con sus lenguas, para que creáis que lo que recitan es parte de él, pero no es parte del libro. Dicen, esto viene de Allah, pero no es cierto que venga de Allah. Dicen una mentira contra Allah, a sabiendas. No cabe en un ser humano a quien Allah le ha dado el libro, la sabiduría y la profecía, que diga a los hombres, sed siervos míos en vez de siervos de Allah, sino más bien, sed maestros, puesto que conocéis el libro y lo habéis estudiado. Y no os ordena que toméis a los ángeles y a los profetas como señores. ¿Os iba a ordenar la incredulidad después de haber sido musulmanes? Sulemanes Y ten presente el compromiso que Allah pidió a los profetas. Os damos parte de un libro y de una sabiduría. Luego vendrá a vosotros un mensajero que confirmará lo que tenéis. En él habréis de creer y le habréis de ayudar. Dijo, ¿estáis de acuerdo y aceptáis en estos términos mi pacto? Dijeron, estamos de acuerdo. Dijo, dad testimonio que yo atestigo con vosotros. ¿Quién dé la espalda después de eso? Esos son los que se salen del camino. ¿Acaso desearéis algo distinto a la práctica de adoración aceptada por Allah? Cuando todos los que están en los cielos y en la tierra están sometidos a él, de grado o por fuerza. Y a él, ¿tenéis que volver? Dijo, adiós. 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 Y quien desee otra práctica de adoración que no sea el Islam, no le será aceptada y en la última vida será de los perdedores. ¿Cómo guiará a Allah a unos que después de haber creído y de haber atestido? ¿Han renegado la verdad del mensajero y después de haberles llegado las pruebas claras, han renegado? ¿Alá no guía a las gentes injustas? La recompensa de estos será que la maldición de Allah, la de los ángeles y la de todos los hombres caerá sobre ellos. Inmortales en ello, no se les aliviará el castigo ni se les aplazará. Salvo aquellos que se vuelvan atrás, arrepentidos y se corrijan, pues es verdad que Allah es perdonador, compasivo. Inna allazina kafaru ba'da imanihim thumma zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum, lan tuqbala taubatuhum wa ula'ikahum uddalun. Ciertamente, a los que han renegado después de haber creído, y luego han persistido aumentando su incredulidad, no se les aceptará el arrepentimiento. Ellos son los extraviados. Inna allazina kafaru wa matu wa hum kufaru falen yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walawiftadabih. Ula'ikah lahum adabun alimu wa ma lahum min nasirin. El que se niegue a creer, y muera siendo incrédulo, no se le aceptará ningún rescate, aunque diera todo el oro que cabe en la tierra. Esos tendrán un castigo doloroso, y no habrá quien les auxilie. No alcanzaréis la virtud hasta que no deis de lo que amáis. Y cualquier cosa que deis, Allah la conoce. Me refugio en Allah, del maldito shaitán. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Antes de que se hiciera descender la Torah, todos los alimentos eran lícitos para los hijos de Israel, salvo los que el propio Israel se prohibió a sí mismo. Di, si es verdad lo que decís, traed la Torá y recitadla. El que invente la mentira contra Allah después de eso, esos son los injustos. Di, Allah ha dicho la verdad. Seguid pues la religión de Abraham, que era monoteísta sincero, Hanif, y no de los que asocian. Es cierto que la primera casa que fue erigida para los hombres, fue la de Baca, bendita y guía para todos los mundos. La Iglesia de Jesucristo. En ella hay signos claros. La estación de Abraham, quien entre en ella, estará a salvo. Los hombres tienen la obligación con Allah de peregrinar a la casa, si encuentran medio de hacerlo. Y quien se niegue, ciertamente Allah es rico con respecto a todas las criaturas. Dí, gente del libro, ¿por qué negáis los signos de Allah, cuando Allah es testigo de lo que hacéis? Dí, gente del libro. ¿Por qué desviáis de la senda de Allah, a quien cree, y deseáis que sea tortuosa, cuando vosotros mismos sois testigos de su verdad? Allah no está descuidado de lo que hacéis. Ya ayyuhal ladhina amanu in tuti'u fariqan min al ladhina utu'l kitaba yauddu'ukum ba'da imanikum kafirin. Vosotros que creéis, si obedecéis a algunos de los que recibieron el libro, conseguirán haceros caer en la incredulidad después de que habéis creído. Y como es que os negáis a creer, cuando se os recitan los signos de Allah, y tenéis entre vosotros a su mensajero, Quien se aferre a Allah, será guiado a un camino recto. Vosotros que creéis, temed a Allah, como debe ser temido, y no muráis sin ser musulmanes. Quien se aferre a Allah, y no muráis sin ser musulmanes. Quien se aferre a Allah, y no muráis sin ser musulmanes. Quien se aferre a Allah, y no muriana coudala. Y aferraos todos juntos a la cuerda de Alá, y no os separéis. Y recordad el favor que Alá ha tenido con vosotros, cuando habiendo sido enemigos, ha unido vuestros corazones, y por su gracia, os habéis convertido en hermanos. Estabais al borde de caer en el fuego, y os salvó de ello. Así os aclara Alá sus signos. Ojalá os guíéis. Y os salió a la cita, y os salió a la cita. Y aferraos que se dividieron y cayeron en discordia, cuando ya les habían llegado las pruebas claras. Esos tendrán un inmenso castigo. Y aferraos que se dividieron en la cita, y aferraos que se dividieron en la cita. El día en que unos rostros se vuelvan blancos y otros negros, aquellos cuyos rostros se enegrezcan, renegasteis después de haber creído, gustad pues el castigo, porque no creísteis. Aquellos cuyos rostros se vuelven blancos estarán en la misericordia de Allah, en ella serán inmortales. Esos son los signos de Allah que te recitamos con la verdad, y Allah no quiere la injusticia para las criaturas. A Allah pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, y a Allah se remiten los asuntos. Sois la mejor comunidad que ha surgido en bien de los hombres. Ordenáis lo reconocido, impedís lo reprobable, y creéis en Allah. Y a la gente del libro, más les valdría creer. Los hay creyentes, pero la mayoría se han salido del camino. No os harán ningún daño aparte de alguna molestia, y si combaten contra vosotros, volverán la espalda ante vuestra presencia. Y luego, no se les prestará auxilio. 122. 124. 127. 139. 137. 139. 148. 148. 149. 141. Donde quiera que se encuentren, tendrán que soportar la humillación, a menos que hayan hecho algún pacto con Allah o con los hombres. Se ganaron la ira de Allah y se les impuso el yugo de la mezquinidad. Porque negaron los signos de Allah y mataron a los profetas sin razón, y porque desobedecieron y fueron transgresores. No todos los del agente del libro son iguales. Los hay que forman una comunidad recta, recitan los signos de Allah durante la noche y se postran. Creen en Allah y en el último día. Ordenan lo reconocido e impiden lo reprobable y compiten en las acciones de bien. Esos son de los justos. Y el bien que hagáis, no se os negará. Allah conoce a los que le temen. Y realmente a los que se niegan a creer, de nada les servirán frente a Allah, ni sus obras, ni sus hijos. Ellos son los compañeros del fuego, en el que serán inmortales. Como los que lesavy, en la vida de Allah, como los que les parecen. Los que les animaron al bloque, los que les venen a creer, los que les venen a creer. Y los que les ven, los que les deslosos, pero los que les ven de ellos, los que les vengan a creer, Lo que gastan en la vida del mundo es como un viento helado que azota los campos de un pueblo injusto consigo mismo y los arrasa. Pero no es Allah quien es injusto con ellos, sino que son ellos los injustos consigo mismos. No, 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 no. Vosotros que creéis, no toméis por amigos de confianza a quienes no sean de los vuestros, porque no se jarán en el empeño de corromperos, desean vuestro mal. La ira asoma por sus bocas, pero lo que ocultan sus pechos es aún peor. Y si razonáis, ya se os han aclarado los signos. Y si os han aclarado los signos. Y si os han aclarado los signos. Pero cómo es que vosotros, que creéis en todos los libros revelados, los amáis mientras que ellos no os aman. Cuando se encuentran con vosotros, dicen, creemos. Pero cuando están a solas, se muerden los dedos de rabia contra vosotros. Di, morid con vuestra rabia. Realmente Allah conoce lo que hay en los pechos. Si os llega un bien, les duele. Y si os sobreviene un mal, se alegran por ello. Pero si tenéis paciencia, y sois temerosos de Allah, su intriga no os dañará en absoluto. Es cierto que Allah rodea lo que hacen. Y cuando a primera hora de la mañana, te ausentaste de tu familia para asignar a los creyentes sus puestos de combate. Y Allah es oyente, conocedor. Cuando dos grupos de los vuestros temieron flaquear, y Allah era su protector. Que en Allah se confíen los creyentes. Es cierto que Allah os ayudó en Badr, aunque estabais en inferioridad de condiciones. Así pues, temed a Allah, y podréis ser agradecidos. Cuando dijiste a los creyentes, ¿No os basta con que vuestro Señor os haya fortalecido, haciendo descender tres mil ángeles? Y si tenéis paciencia, y tenéis temor de Allah, y vienen a vosotros de improviso, Allah os fortalecerá con cinco mil ángeles designados. Y no lo hizo Allah, sino para que fuera una buena nueva para vosotros, y para tranquilizar vuestros corazones. El auxilio solo viene de Allah, el irresistible, el sabio. Y también para destruir a los que se habían negado a creer, o subyugarlos, y que quedaran defraudados. No es asunto tuyo, si él se vuelve sobre ellos con su perdón, o si los castiga. Pues ciertamente, ellos son injustos. Y a Allah pertenece cuanto hay en los cielos, y cuanto hay en la tierra. Perdona a quien quiere, y castiga a quien quiere. Allah es perdonador y compasivo. Vosotros que creéis, no os alimentéis de la usura, que se multiplica sin fin, y temed a Allah, para que podáis tener éxito. Guardaos del fuego, que ha sido preparado para los incrédulos. Y obedeced a Allah y al mensajero, para que se os dé misericordia. Acudid prestos hacia un perdón de vuestro Señor, y a un jardín preparado para los temerosos de Allah, cuyo ancho son los cielos y la tierra. Ellos que dan, en los momentos de desahogo, y en los de estrechez, refrenan la ira, y perdonan a los hombres. Allah ama a los que hacen el bien. 2. 3. 4. 5. 6. Yagfiru al-zunuba illa allahu wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Aquellos que cuando cometen una indecencia o son injustos consigo mismos recuerdan a Allah y piden perdón por sus faltas. Porque ¿quién perdona las faltas sino Allah? Y no reinciden en lo que hicieron después de saberlo. Yagfiru al-zunuba illa allahu wa ma'l-zunuba illa allahu wa ma'l-zunuba illa allahu wa ma'l-zunuba illa allahu wa hamilin. Esos tienen como recompensa un perdón de su señor y jardines por los que corren los ríos. En ellos serán inmortales. ¡Qué excelente recompensa para los que actúan! Antes que vosotros, ya se siguió otras veces un mismo modo de actuar. Así pues, recorred la tierra y mirad cómo acabaron los que negaron la verdad. Esto es una aclaración para los hombres y una guía y una advertencia para los que temen a Allah. No desfallezcáis ni os apenéis, porque si sois creyentes, seréis superiores. ¡In yamcesكم قرح فقد مس القوم قرح مثله! Y en estos días nos dawwilúha bayna el nasi wa liya'lama allahu al ladhina amanu wa yatekhidha min kum shuhadat. Wallahu la yuhibbu al zhalimim. Si sufrís una herida, ellos también sufrieron una herida similar. Así es como alternamos los días entre los hombres para que Allah sepa quiénes son los que creen, y tome algunos de entre vosotros para morir dando testimonio. Allah no ama a los injustos. Y para que Allah limpie las malas acciones de los que creen, y aniquile a los que se niegan a creer. Allah allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. ¿O contáis acaso con entrar en el jardín sin que Allah sepa quiénes de vosotros han luchado, y quiénes son los pacientes? Habíais deseado la muerte antes de tenerla enfrente, pero al verla, os quedasteis mirando. Y para que Dios sepa quiénes son los que creen, pero Mohammed es sólo un mensajero antes del cual ya hubo otros mensajeros. Si muriese o lo mataran, ¿daríais la espalda? Quien da la espalda no perjudicará a Allah en absoluto, y Allah recompensará a los agradecidos. Nadie muere, si no es con permiso. En un plazo de Allah en un plazo escrito de antemano. Quien quiera la recompensa que ofrece esta vida, se la daremos en parte, y quien quiera la recompensa de la última, se la daremos, y recompensaremos a los agradecidos. Quien quiera la recompensa que ofrece esta vida, se la daremos, y a los agradecidos, y a los agradecidos, y a los agradecidos. ¿Cuántos profetas ha habido, a cuyo lado murieron multitud de seguidores, y no se desanimaron por lo que les afligía en el camino de Allah, ni flaquearon, ni buscaron descanso? Allah ama a los pacientes. Y no se desanimaron por lo que les afligía, se la daremos a los agradecidos, y a los agradecidos. Tan solo dijeron, Señor nuestro, perdónanos las faltas, y que hayamos ido más allá de los límites en aquello que es de nuestra incumbencia. Afirma nuestros pasos, y auxílianos contra el pueblo incrédulo. Y Allah les dio la recompensa de esta vida, y la hermosa recompensa de la última. Allah ama a los que hacen el bien. Ya ayyuhal ladhina amanu in tuti'u al ladhina kafaru ya ruddu'ukum ala a'akabikum fatanqalibu khasirin. Vosotros que creéis, si obedecéis a los que no creen, harán que os volváis sobre vuestros pasos, y os perderéis. Balillahu maulakum wa huwa khayrun nasirin. Pero Allah es vuestro Señor, y Él es el mejor de los que auxilian. Arrojaremos el terror en los corazones de los que no creen. Por haber equiparado a Allah con aquello sobre lo que no se ha hecho descender ningún poder. Y su refugio será el fuego. ¡Qué mala morada la de los injustos! Y su refugio será el que no creen. Y su refugio será el que no creen. Y su refugio será el que no creen. Ciertamente, Alá fue sincero con vosotros en su promesa, cuando con su permiso los estabais venciendo. Sin embargo, cuando Alá os hizo ver lo que amabais, entonces flaqueasteis, discutisteis las órdenes y desobedecisteis, pues entre vosotros hay quien quiere esta vida y hay quien quiere la última. Y luego, os apartó de ellos, para probaros, y os perdonó. Alá posee favor para los creyentes. Cuando sin hacer caso de nadie, os alejaba y suyendo, y el mensajero os llamaba desde atrás, así os pagó la aflicción. Que habíais causado con otra aflicción, para que no os entristecierais por lo que habíais perdido, ni por lo que había sucedido. Alá conoce perfectamente lo que hacéis. Surah Al-Fatihah. 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 y el día de estar en la zona de su dor y como el idioma y forma fin o lo vico o algo alimón vida en su mundo luego tras la aflicción hizo que descendiera seguridad sobre vosotros un sueño que envolvió a una parte de vosotros mientras los demás se preocupaban por sí mismos pensando de ala sin razón como en los tiempos de la ignorancia decían acaso hemos tenido algo que ver en la decisión y en verdad la decisión pertenece enteramente ala escondían en sus almas lo que no te mostraban decían si hubiéramos tenido parte en la decisión no habría muerto ninguno de nosotros di aunque hubiera y se estado en vuestras casas la muerte habría sorprendido en sus lechos a aquellos para los que estaba escrita fue para que ala probara lo que había en vuestros pechos y para que reconociera lo que había en vuestros corazones y ala es conocedor de lo que encierran los pechos a los que de vosotros dieron la espalda el día en el que se encontraron la de las dos tropas satán les hizo tropezar a causa de lo que ellos se habían buscado y en verdad que ala os lo perdonó es cierto que ala es perdonador, indulgente ya ayyuhal ladhina amanu la takounu kal ladhina kafaru wakaluu li ikhwanihim wakaluu li ikhwanihim idha barabu fil ardi au kanu guzzal au kanu indana ma matu wa ma kutilu li yajala allahu thalika hasratan fi kulubihim wakalu yuhyi wa yumit wakalu bima ta'amaloon abasir vosotros que creéis no seáis como aquellos que renegaron y decían de sus hermanos cuando estos salían de expedición por la tierra o hacían incursiones si se hubieran quedado con nosotros no habrían muerto ni los habrían matado lo decían y ala hacía de ello una angustia para sus corazones ala da la vida y da la muerte ala ve lo que hacéis y si os matan en el camino de ala o morís el perdón de ala y su misericordia es mejor que lo que vosotros atesoráis si morís u os matan tened por cierto que seréis reunidos para volver a ala fabima rحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ por una misericordia de ala fuiste suave con ellos si hubiera sido áspero de corazón duro se habrían alejado de tu alrededor así pues perdónalos pide perdón por ellos y consúltales en las decisiones y cuando hayas decidido confíate a ala es verdad que ala ama a los que ponen su confianza en él إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَى الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ si Allah os ayuda no habrá quien pueda con vosotros pero si os abandona ¿quién sino él os ayudará? en Allah se confían los creyentes un profeta no puede cometer fraude quien defraude se presentará el día del levantamiento cargando con lo que defraudó luego a cada uno se le pagará cumplidamente lo que se haya ganado y no serán tratados injustamente ¿Acaso quien busca lo que satisface a Allah es como el que incurre en la ira de Allah y tiene por morada el infierno? que mal lugar de retorno tienen diferentes grados ante Allah, Allah ve lo que hacen لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينَ Realmente Allah ha concedido una gracia a los creyentes al enviarles un mensajero salido de ellos mismos que les recita sus signos, los purifica y les enseña el libro y la sabiduría, ya que antes estaban en un extravío evidente. ¿Por qué cuando sobrevino un revés? A pesar de que vosotros habíais causado el doble, dijisteis. ¿A qué se debe esto? Se debe a vosotros mismos. Ciertamente, Allah tiene poder sobre todas las cosas. Y todo lo que os sobrevino el día en que se encontraron las dos tropas, fue con permiso de Allah, para que él supiera quiénes eran los creyentes. Y todo lo que os sobrevino de los creyentes al enviarles un mensajero salido de Dios. Y todo lo que os sobrevino de los creyentes al enviarles un mensajero salido de Dios. Lo que os sobrevino de los creyentes al enviarles un mensajero salido de Dios. Y todo lo que os sobrevino de los creyentes al enviarles un mensajero salido de Dios. Y no deis por muertos a los que han sido matados en el camino de Allah. Están vivos y reciben provisión junto a su Señor. Y todos los creyentes al enviarles un mensajero salido de Dios. Contentos por lo que Allah les ha dado de su favor y regocijándose por aquellos que habrán de venir después y que aún no se les han unido. Porque esos no tendrán que temer ni se entristecerán. Regocijándose por una gracia de Allah y un favor y porque Allah no deja que se pierda la recompensa de los creyentes. Los que respondieron a Allah y al mensajero. A pesar de las heridas que sufrían, si hicieron el bien y se guardaron, tienen una enorme recompensa. Aquellos a los que dijo la gente. Los hombres se han reunido contra vosotros. Tenedles miedo. Pero esto no hizo sino darles más fe. Y dijeron, Allah es suficiente para nosotros. ¡Qué excelente guardián! Y regresaron con una gracia de Allah y favor. Ningún mal les había tocado. Siguieron lo que complace Allah y Allah es dueño de un favor inmenso. Innamā thālikumu sh shaytānu yukhawwifu awliyaāāhu fala takhāfūhum wa khāfūni in kuntum mu'mininin. Así es con vosotros, Satán. Os atemoriza con sus amigos. Pero si sois creyentes, no les temáis a ellos. Temedme a mí. Y que no te entristezcan los que se precipitan a la incredulidad. Ellos no perjudicarán a Allah en absoluto. Allah quiere que no tengan parte en la última vida. Tendrán un castigo inmenso. Aquellos que adquirieron la incredulidad a cambio de la creencia, no perjudicarán a Allah en absoluto. Y tendrán un castigo doloroso. Que no piensen los que se niegan a creer que el hecho de que les prolonguemos la vida, es un bien para sus almas. Les concedemos este plazo para que aumenten en delito. Tendrán un castigo envilecedor. Tendrán un castigo en el que se despedirió. Tendrán un castigo en el que se despedirió. Alá no va a dejar a los creyentes tal y como estáis, hasta que no distinga al malo del bueno. Y Alá no os va a revelar el no visto. Sin embargo, Alá elige de entre sus mensajeros a quien quiere. Así pues, creed en Alá y en sus mensajeros. Y si creéis y sois temerosos de Alá, tendréis una inmensa recompensa. Y si creéis y sois temerosos de Alá y en sus mensajeros. Y si creéis y sois temerosos de Alá y en sus mensajeros. pertenece a Allah. Allah conoce lo más recóndito de vuestras acciones. Y así fue como Allah oyó la palabra de quienes dijeron, Allah es pobre y nosotros somos ricos. Escribiremos lo que dijeron y que mataron a los profetas sin razón. Y diremos, gustar el castigo del fuego, el haric. Eso será por lo que sus manos hayan presentado y porque Allah no es en absoluto injusto con los siervos. Altyazı M.K. Son los que dijeron, Allah pactó con nosotros que no creyéramos en ningún mensajero hasta que no nos trajera una ofrenda que el fuego consumiera. Di, antes de mí, ya vinieron a vosotros, mensajeros con las pruebas evidentes y con lo que habéis dicho. Si decís la verdad, ¿por qué entonces los matasteis? Y si dicen que mientes, ya dijeron lo mismo de mensajeros anteriores a ti, que habían venido con las pruebas evidentes, las escrituras y el libro luminoso. 1- altyazı M.K. Toda alma probará la muerte, y el guía del levantamiento se os pagará cumplidamente la retribución que os corresponda. Quien sea alejado del fuego e introducido en el jardín, habrá triunfado. La vida de este mundo no es sino el disfrute engañoso de lo que se acaba. La vida de este mundo no es sino el disfrute engañoso de lo que se acaba. La vida de este mundo no es sino el disfrute engañoso de lo que se acaba. Pero si sois pacientes y teméis a Allah, eso es parte de las cosas para las que se requiere determinación. La vida de este mundo no es sino el disfrute engañoso de lo que se acaba. Y cuando Allah exigió el compromiso a los que habían recibido el libro, lo explicaréis claramente a los hombres y no lo ocultaréis. Pero ellos le dieron la espalda y lo vendieron a bajo precio. ¡Qué malo es lo que adquirieron! No pienses que los que se regocijan por lo que han hecho, y les gusta que se les alabe por lo que no han hecho, están a salvo del castigo, porque no lo están. Tendrán un castigo doloroso. De Allah es la soberanía de los cielos y la tierra, y Allah tiene poder sobre todas las cosas. Es cierto que en la creación de los cielos y la tierra, y en la sucesión del día y la noche, hay signos para los que saben reconocer la esencia de las cosas. Los que se recuerdan de Dios en la creación de los cielos y la tierra, y en la sucesión de los cielos y la tierra, los que recuerdan a Allah de pie, sentados y acostados, y reflexionan sobre la creación de los cielos y la tierra, Señor nuestro, no creaste todo esto en vano, gloria a ti, presérvanos del castigo del fuego. Señor nuestro, es cierto que a quien pongas en el fuego, lo habrás degradado, y no hay quien auxilie a los injustos. Señor nuestro, Hemos oído a alguien que llamaba a creer, creed en vuestro Señor, y hemos creído. Señor nuestro, perdónanos nuestras faltas, cubre nuestras malas acciones, y llévanos al morir en compañía de los justos. Señor nuestro, danos lo que nos has prometido con tus mensajeros, y no nos desprecies el día del levantamiento. Es cierto que tú no faltas a lo prometido. Señor nuestro, y no nos desprecies el día del levantamiento. Señor nuestro, y no nos desprecies el día del levantamiento. Señor nuestro, y no nos desprecies el día del levantamiento. Señor nuestro, y no nos desprecies el día del levantamiento. Señor nuestro, y no nos desprecies el día del levantamiento. Señor nuestro, y no nos desprecies el día del levantamiento. Señor nuestro, y no nos desprecies el día del levantamiento. Señor nuestro, y no me desprecies el día del levantamiento. Señor nuestro, y no nos desprecies el día del levantamiento. Que no te llame a engaño la libertad de movimientos, por el país de los que no creen. Es un disfrute exiguo, y luego, su morada será el infierno. Ya hanam, que mal hecho. Pero los que acercaron a Dios, para ellos, son una hermosa, que se acercaron a la libertad de movimientos, por el que se acercaron a la libertad de movimientos, por el que se acercaron a la libertad de movimientos. Sin embargo, los que teman a su Señor, tendrán jardines por cuyo suelo corren los ríos, y en los que serán inmortales, como hospedaje que Allah les dará junto a él. Pero lo que hay junto a Allah, es mejor para los justos. 111. 112. 112. 113. 113. 112. 112. 112. 113. Entre la gente del libro, hay quien cree en Alá, así como en lo que se os ha hecho descender y en lo que se les hizo descender a ellos. Son humildes ante Alá y no venden los signos de Alá a bajo precio. Esos tendrán la recompensa que les corresponda ante su Señor. Ciertamente, Alá es rápido en tomar cuenta de las acciones. Vosotros que creéis, sed pacientes, tened más aguante. Manteneos firmes y temed a Alá para que podáis tener éxito.